liturgia para hoy lunes 14 de junio feria verde semana 11 del tiempo ordinario san metodio de constantinopla siendo metodio monje fue a roma en el pontificado del papa pascual primero para defender el culto de las sagradas imágenes durante su patriarcado se realizó un sínodo para confirmar los decretos del concilio niceno sobre los íconos la institución de la fiesta de la ortodoxia y el traslado de los restos de san nicéforo a constantinopla antífona donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos dice el señor oremos te pedimos dios todopoderoso que tu iglesia permanezca siempre como pueblo santo reunido por la unidad del padre y del hijo y del espíritu santo que manifieste al mundo los misterios de tu santidad y de tu unidad y lo encamine a la perfección de tu caridad por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la segunda carta del apóstol san paulo a los corintios capítulo 6 versículos 1 al 10 hermanos secundando su obra les exhortamos a no echar en saco roto la gracia de dios porque él dice en tiempo favorable te escuché en día de salvación vine a tu ayuda pues miren ahora ahora es tiempo favorable ahora es día de salvación para no poner en ridículo nuestro ministerio nunca damos a nadie motivo de escándalo al contrario continuamente damos prueba de que somos ministros de dios con lo mucho que pasamos luchas infortunios apuros golpes cárceles motines fatigas noche sin dormir y días sin comer procedemos con limpieza saber paciencia y amabilidad con dones del espíritu y amor sincero llevando la palabra de la verdad y la fuerza de dios con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la justicia a través de honra y afrenta de mala y buena fama somos los impostores que dicen la verdad los desconocidos conocidos de sobra los moribundos que están bien vivos los penados nunca justiciados los afligidos siempre alegres los pobretones que enriquecen a muchos los necesitados que todo lo poseen palabra de dios te alabamos señor salmo 97 el señor da a conocer su victoria canten al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da a conocer su victoria el señor da a conocer su victoria revela a las naciones de su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel el señor da a conocer su victoria los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclame el señor tierra entera griten vitore en token el señor da a conocer su victoria aleluya 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 lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 5 versículos 38 al 42 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente yo en cambio les digo no hagan frente al que los agravia al contrario si uno te abofetea en la mejilla derecha préstale en la otra al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica dale también la capa a quien te requiera para caminar una milla acompáñale dos a quien te pide dale y al que te pide prestado no le rehúyas palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos al celebrar señor el memorial de la inmensa caridad de tu hijo te suplicamos que por el ministerio de tu iglesia los frutos de su obra salvadora sirvan para la salvación de todo el mundo por jesucristo nuestro señor antífona el pan es uno y así nosotros aunque somos muchos formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan y participamos de un mismo cáliz oración después de la comunión oh dios que con este sacramento admirable fortaleces y consuelas a tu iglesia concede a tu pueblo permanecer unido a cristo por estos santos misterios de manera que por las gracias temporales que administramos edifiquemos con libertad tu reino eterno por jesucristo nuestro señor lección divina oremos señor jesús que has venido del cielo regálanos señor el poder ser reflejo de tu amor de tu paz que la práctica de tu justicia haga nuestras relaciones más fraternas solidarias y justas amén lectura damos prueba de que somos servidores de dios segunda de corintios 6 1 al 10 pablo se siente colaborador y servidor de dios y no cesa de exhortar a los corintios a que sepan aprovechar el día de la gracia el día de la salvación el tiempo favorable ser colaborador es no ser protagonista el que lleva a cabo el proyecto de salvación es dios pablo es nada más y nada menos el que da a conocer este plan salvador de dios profundamente preocupado de que llegue a cuantos más mejor pablo explica lo que significa para un apóstol este ministerio hace una lista impresionante de dificultades luchas golpes cárceles días sin comer noches sin dormir y a la vez de actitudes generosas por su parte paciencia movilidad amor ciertamente no se presenta como un perezoso o resignado servidor con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la salvación lo tildan de impostor o de moribundo o de pobre y le sentencian pero resulta que está bien vivo y enriquece a los demás también aquí podría decir pablo a los corintios como les había dicho en su primera carta sean mis imitadores como yo lo soy de cristo primera de corintios 11 1 yo le digo que no hagan resistencia al hombre malo mateo 5 38 42 siguen las antítesis con que jesús quiere hacer entender a sus seguidores un estilo de vida más perfecto y auténtico esta vez se trata de nuestra relación con quienes nos han ofendido la llamada ley del talión ojo por ojo y diente por diente era una ley que en su tiempo representaba un progreso quería contener el castigo de sus justos límites y evitar que se tomara la justicia por su cuenta arbitrariamente había que castigar sólo en la medida en que se había faltado tal como de ahí el nombre de talión de latín talis pero jesús va más allá no quiere que se devuelva mal por mal pon ejemplos de la vida concreta como los golpes o los pleitos o la petición de préstamos no hagan frente al que los agravia preséntale la otra mejilla dale también la capa para meditar este retrato de pablo debería ser el de todo cristiano los que en la comunidad cristiana tenemos alguna clase de vocación apostólica dado testimonio de cristo a los demás familiares alumnos vecinos ya sabemos lo que nos espera aunque no tanto como pablo pero no nos debe extrañar que pasemos apuros y seamos signos de contradicción y tengamos que echar mano de nuestros mejores propósitos y dones del espíritu para seguir fieles a nuestro camino estas listas de pablo parecen como el eco de las bienaventuranzas de jesús pobres misericordiosos perseguidos pero felices y eficaces en nuestro servicio a la comunidad eso sí con la ayuda de dios como el salmo nos ha hecho decir la victoria es del señor su diestra le ha dado la victoria su santo brazo es uno de los aspectos de la doctrina de jesús que más nos cuesta a sus seguidores cuántas veces nos sentimos movidos a devolver mal por mal cuando perdonamos no acabamos de olvidar dispuestos a echar en cara su falta al que nos ha ofendido y vengarnos de alguna manera no se trata tal vez de poner la otra mejilla al pie de la letra pero sí de aprender el espíritu de reconciliación no albergar sentimientos de represalia personal el que me la hace la paga por ejemplo no devolver mal por mal sino cortar las escaladas del rencor en nuestro trato con los demás Jesús nos ha enseñado a amar a todos también a los que no nos aman esto no es una invitación a aceptar sin más las injusticias sociales y a cerrar los ojos a los atentados contra los derechos de las personas ni Jesús ni los cristianos permanecen indiferentes ante estas injusticias sino que las denuncian el mismo Jesús pidió explicaciones en presencia del sumo sacerdote al guardia que lo abofeteó y Pablo apeló al César para escapar de la justicia demasiado parcial de los judíos pero si se nos enseña que cuando personalmente somos objeto de una injusticia no tenemos que ceder a deseo de venganza al contrario que tenemos que saber vencer el mal con el amor reflexionemos se podría decir de nosotros que con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la salvación y trabajamos sin desaliento por el bien de los demás o no desanimamos fácilmente ante las dificultades y las contradicciones oremos Señor Dios que no quieres la muerte del pecador sino que se convierte y viva enséñanos y ayúdanos a vencer el mal con el bien haz que creamos que es posible un mundo nuevo donde reinen el amor y el perdón Amén Amén